Permiso Permiso Yo soy el tango Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo Donde nací, ni me acuerdo En una esquina cualquiera Una luna rabalera y un bandoneón Son testigos Yo soy el tango argentino Cuando guste Cuando guste y donde quiera Así como Para poder vivir en nuestra sangre Transfiere energía La pareja en el movimiento Se transfiere energía Entre ellos Y como escuché hace poco Es casi prestarse el alma Originalmente La gente Que inicia todo esto Que hoy reconocemos con el nombre del tango Era de un De un lugar muy exacto De los alrededores de la ciudad De Buenos Aires Donde estaba la gente humilde Con un gran deseo De poder sublimar muchas angustias Y generó este Proyecto Cultural Que hoy llamamos tango Que nace con el movimiento Con la danza Antes de tener nombre Una dinámica característica Al cual luego se le agrega una música Y luego se le agrega una letra A esa música Y hoy en día es el tango Pero simbológicamente Esta disciplina Del movimiento Tiene de fondo Ciertas características Que son muy importantes Resaltar En principio es el tema De la libertad Que se ve evidentemente En la construcción improvisada Donde cada intérprete Gestiona su propio tango En la igualdad Donde la mecánica de acción Se va construyendo Entre el hombre y la mujer Y la mujer y el hombre Y hay un diálogo dinámico Entre estos dos Y luego la fraternidad Todo aquel que forma parte Del mundo del tango Esté en el país donde esté Se puede comunicar Y puede entablar Vínculos emocionales Con cualquier persona Más allá de la raza La religión El poder económico O la cultura El tango nació Para ser libres En igualdad Y en fraternidad Los valores de la revolución francesa ¿No? Que normalmente Luego los menos ávides Lo taparon un poco Con eso de que el hombre manda La mujer obedece Todos los símbolos Completamente cambiados ¿No? Y no está mal tampoco Es una parte Pero jamás se presenta A la gente La parte positiva La parte Idearia Libertaria Que tiene el tango Como disciplina de danza Disciplina de movimiento Y como expresión De un pueblo Y como expresión De un pueblo La única verdad Del tango Y danza Es la improvisación De un pueblo Punto del espacio Presne definiéndome En un 듀ado En un exacto fluir del tiempo Presne dano Por esas cosas Del destino Pre tí osudové veci Las dos mitares Se enfrentaron Se encontraron Sjetlí sa Se reconocieron Se Director Se olieron, se abrazaron y bailaron un tango.